Tenemos que decirles justamente que la tierra volvió a temblar y esta vez en Quito. Así es. Anoche un sismo de 4.7 grados sacudió a la capital de la república. Este en las calles por precaución y apagones en varios barrios del norte de Quito fueron la consecuencia inmediata del sismo de 4.7 grados en la escala de Richter ocurrido este lunes 8 de agosto a las 23 horas, 23 minutos, con epicentro al norte de la capital. Los sectores de Quito tenis y el bosque se quedaron sin energía y en otros barrios hubo problemas de conexión incluso a internet. El COE se reunió de inmediato y monitorea el sismo. El sistema de emergencia EQ911-911 registró pequeños deslizamientos de tierra en Nayón y Tanda, al nororiente de la capital. Reiteramos, el epicentro se registró en la provincia de Pichincha a una profundidad de 7.27 kilómetros. El Instituto Geofísico del Ecuador indicó que el movimiento telúrico se sintió fuerte en la capital ecuatoriana. Se reportó que algunos sectores como Rumipamba, La Granda Centeno, Tumbaco, entre otras, se quedaron sin el fluido de energía eléctrica. Este sismo se originó cerca a la zona de Puebo, al oriente del Llano Grande. Muy posiblemente se darán réplicas, como ocurrió en agosto del 2014, según trascendió por parte de Mario Ruiz, viceministro de gestión de riesgos. Bueno, productor, tenemos ahí imágenes, algo de lo que tiene que ver con el movimiento telúrico en la capital de la República, algo nos dijiste que tenía. La gente salió a las calles a su casa, por cierto. Ahí están las fotografías, en el norte de Quito, dice ese Twitter, la gente salió de sus departamentos por precaución, luego de sentir el fuerte sismo. Cuarto punto 7, y a 7 kilómetros de bastante arriba. Así es. Bastante flor de tierra. Por supuesto. Por ello se sintió muy fuerte en la capital, nosotros estábamos informando a esa hora, pero lamentablemente la información no nos fluyó bien. Había problemas de conexión. ¿Cómo no? Terribles problemas de conexión. Terminamos la información, incluso del noticiario de la noche, y no pudimos conectarnos, no conectarnos, sino hasta allá, mucho tiempo después, pero ya estábamos por adelante. ¿Qué te parece si escuchamos al alcalde de Quito, que hace un balance de lo sucedido? Al alcalde Rodas, es ok. También se registraron deslizamientos de tierra en varios puntos de la ciudad. En la Panamericana, en el sector de Guayabamba, en la Simón Bolívar, en la Ruta Viva, y también en el sector del antiguo Puente del Chiche. Personal municipal acudió de inmediato a cada uno de estos lugares para realizar la limpieza correspondiente. Autoridades dan algunas recomendaciones en caso de posibles réplicas. Tener siempre lista nuestra mochila de emergencia, con un botiquín de emergencia en ella, y también tener identificado la ubicación de los puntos de seguridad más próximos a nuestro hogar. Las operaciones se mantienen con normalidad. Si su vivienda ha sido afectada, puede comunicarse al 911 para solicitar una inspección técnica estructural. Con cámaras de Hernán Guano, informó Adriana Rojas. Bueno, ahí pueden ustedes observar el movimiento dictadurgo. Bastante fuerte. Bastante fuerte se ha sentido, sí, ha sido bastante fuerte. Muy generalmente veíamos estas imágenes que nos puso el productor respecto de gente que vive en pisos altos. Precisamente allí se los... ...el de tierra. Claro que sí. A ver, ¿qué tienes? ¿Dijiste que iba a poner algo, productor? A ver. Dice... ¿Recomendaciones? Sí, recomendaciones. Entonces, aléjate de edificios, de edificaciones, árboles, postes, líneas eléctricas y telefónicas, porque pueden caer y causarte daño, indudablemente. Así es. Si estás en un espacio abierto, acude a una zona segura, alejada de postes, árboles, edificios u otros objetos. Infórmate en fuentes oficiales, como siempre hemos dicho. Por supuesto. No dejarse llevar por rumores. Durante un sismo, si te encuentras dentro de una edificación, ten muy en cuenta estas recomendaciones. Conserva la calma. No corras ni uses los elevadores. Aléjate de las paredes exteriores y ventanas. Aléjate también de objetos que puedan caer. Ahí están las recomendaciones que debes de utilizar. Durante un sismo, ten lista tu mochila de emergencia. Perdón, radio a pilas, velas y fósforos. Bolsas plásticas. Copia de llaves de vivienda y auto. Manta delgada y liviana. Documentos personales de la familia. Botiquín, perdón, botellas con agua. Linterna a pilas. Botiquín o bolso con medicinas para heridos. Un juego de ropa, en especial abrigo. Para el sector de la capital, especialmente abrigo. Infórmate nuevamente. Se ratifica el informe de ser por fuentes oficiales. Vamos con el alcalde. El alcalde Rodas está en el cohe, ¿no? En vivo y en directo, el alcalde Mauricio Rodas. Veamos qué dice. Escuchemos, perdón, ¿qué dice? En la Ciudad de la México hemos procedido a evacuar a la familia al momento se encuentra en uno de los albergues municipales adecuadamente atendida. Los servicios en la ciudad funcionan con normalidad. El servicio de agua potable, el servicio de transporte público, las operaciones del aeropuerto internacional Mariscal Sucre son normales. El estado de las vías también es adecuado. La infraestructura vial en general, calles, avenidas, puentes, pasos a desnivel, intercambiadores, se encuentran habilitados, con excepción del puente del antiguo, perdón, el antiguo puente del Chiche que se encuentra cerrado al tránsito vehicular como una medida de precaución hasta tener una evaluación más profunda sobre su estado. Y una recomendación a quienes nos están viendo es que si detectamos daños en nuestras viviendas, favor reportarlos al número telefónico 911, de tal manera que personal municipal pueda acudir de inmediato para realizar las inspecciones correspondientes y determinar si existe algún nivel de riesgo a la estructura y por ende a la seguridad de los ciudadanos. Alcalde, una pregunta que tiene la ciudadanía es si es que este sismo es una réplica o tiene que ver con el terremoto del pasado 16 de abril y también si es que existirán nuevas réplicas. Según se nos ha señalado por parte del Instituto Geofísico, este sismo no tendría relación con el terremoto del pasado 16 de abril, sino más bien con el sismo que se sintió en Quito en agosto de 2014, hace dos años, casi exactamente dos años. Y en ese sentido es importante entender entonces el origen de este sismo que es la falla de Quito. Por otro lado, señalar que es normal que frente a este tipo de circunstancias puedan ocurrir nuevas réplicas. De hecho, ya se han producido algunas de menor intensidad, prácticamente no se sintieron. Pueden ocurrir otras y en ese sentido es importante mantenernos alerta. Clave es siempre mantener la calma, el transmitir la calma a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, el tener lista siempre una mochila de emergencia con un botiquín en su interior, el conocer con precisión la ubicación de los puntos de seguridad. En el Distrito Metropolitano tenemos 79 puntos de seguridad a los que debemos acudir en caso de emergencia. Y es importante saber cuál es el más próximo a nuestro hogar, a nuestro lugar de trabajo o a nuestro lugar de estudio. Podemos conocer su ubicación en la página web del municipio www.quito.gov.es o también en nuestra cuenta de Twitter, arroba Mauricio Rodas EC. Y por último, recomendar también a los ciudadanos mantenernos adecuadamente informados a través de fuentes oficiales. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, ahí están las recomendaciones hechas directamente por el señor alcalde de la Ciudad Capital y que es una generalidad, Luisa. Toda autoridad, todos los medios y por todos los medios se informa principalmente mantener la calma. No se escuchaba en el balance que hayan heridos o víctimas que lamentar producto de este sismo, gracias a Dios. Habrá que ver si en el transcurso del día, en la medida en que se vayan cogiendo reacciones, investigando, no aparecen víctimas. Ciertos sitios que a lo mejor pudieron ser recorrido o no han tenido el reporte. Exactamente, por eso habrá que esperar. Ojalá que no, sí, pero por lo menos no se han reportado víctimas de momento que lamentar y esperamos que así continúen las cosas.